¿Qué tal mi familia de cocinólogos y de cocinólogas? Oye, quizá en el diseño de tu cocina tienes una pared muy grande que crees que si la completas con torres puede quedar muy monstruosa en el proyecto de cocina. A ver qué te parece este consejo. Dejar un desayunador en el centro. Una tendencia que nos gusta muchísimo. Y este vídeo junta dos tendencias para este 2022. El desayunador y la cocina puente. Quiero explicártelo súper despacio. 70 y 70, 1 metro 40 de hueco. 2 metros 22 de altura. Creamos este doble fondo. Mueble maletero en la parte superior con profundidad hasta atrás. Segundo punto importante. Revistes todo el interior o bien en combinación con la encimera o bien en combinación con uno de los dos tonos de la cocina y rompes por completo con el otro color en el fondo. Menor profundidad. Ya si quieres jugar para nota, mi consejo es que el interior de los muebles también siga la misma filosofía de color. Por supuesto, tener en un desayunador iluminación y tomas de corriente es imprescindible. Perfil de iluminación. Dos tomas de corriente a un lado. Una toma de corriente al otro lado. Y el interruptor. En encimera que suba hacia arriba puedes utilizar el mismo material en las dos piezas o también podríamos haber incorporado aquí el color madera. Y en los cuberteros, la zona de abajo de las gavetas, para que no se viera otro corte más, utilizamos los cuberteros interiores. Con esto nos ahorramos un corte y cuando vemos el desayunador queda más completo. Ya sabes, si tienes una pared de torres muy grande, instala un desayunador con estilo puente por la parte superior. Espero que te haya servido este vídeo. Yo soy Daniel Colino. Nos vemos en próximos vídeos. Adiós.